Vive, vive Jesús, aleluya, Dios le bendiga a iglesia, Dios me le bendiga a todos, aleluya, Dios bendiga a los hermanos que también nos dijeron amén, aleluya, quien vive, Cristo, y a su nombre, hay poder, aleluya, mi alma adora a Dios, hay poder en tu nombre, Señor, después de sentar unos minutitos, aleluya, hay poder en tu nombre, Señor, yo, verdad, no costumbro cantar, aleluya, pero, verdad, he sentido desde que llegué en mi corazón cantar, lo que son dos tropitas de este cántico, pero las voy a cantar en la gloria para el Señor, amén, porque a veces, verdad, ponemos muchas excusas delante de Dios, aleluya, mi alma adora a Dios, pero las excusas delante del Señor no tienen valor, exacto, las excusas delante de Dios, lo que son, son tan solo pretextos para quedar bien delante de Dios, pero no tienen valor delante del Señor, amén, aleluya, y verdad, me gozo porque Dios me ha confirmado este mensaje, ya que hacen varias semanas que he estado por predicar este mensaje, pero el Señor, pues, no hay querido, y este es el día el que Dios escogió para este mensaje, amén, aleluya, y vamos a cantar las excusas, las estrofas, que se nos lo hacen todos, pero vamos a cantar los tres estrofitas, verdad, que se me grabaron en el corazón, en la memoria, y dice así, aleluya, cuando Adán y Eva pecaron, demostraron los dos ante Jehová, Eva dijo, fue la serpiente, y Adán dijo, que fue la mujer, Eva dijo, fue la mujer, Eva dijo, fue la serpiente, y Adán dijo, que fue la mujer, excusas, 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 oye a diario el pastor, porque en el día de juicio, las excusas, 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 oye a diario el pastor, porque en el día de juicio, las excusas no tienen valor, Hoy no puede tirar culto porque tiene en la espalda un dolor Más sin embargo está toda la noche frente al televisor Excusas, 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 oye a diario el pastor Porque en el día de juicio las excusas no tienen valor Hoy no puede tirar culto porque duele manos y pie Más sin embargo va caminando seis bloques Hablar y criticar al pastor Excusas, 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 oye a diario el pastor Porque en el día de juicio las excusas no tienen valor Hoy no puede tirar culto porque dice que su auto le funciona mal Más sin embargo por la mañana temprano prende el carro y se va a trabajar Excusas, 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 oye a diario el pastor Porque en el día de juicio las excusas no tienen valor Hoy no puede tirar culto porque dice que su carganta está mal Pero cuando llega a su casa el esposo le ofende y se lo quiere tragar Excusas, 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 oye a diario el pastor Porque en el día de juicio mi hermano, aleluya Aquí las excusas no tienen valor Santo Dios, aleluya Dios bendiga, Dios guarde, aleluya Alabado sea el que vive para siempre Las excusas no tienen valor Tienen más por ahí para abajo Pero vamos a dejarlo, está ahí, aleluya Santo Dios, aleluya No hay excusa que tenga valor Por más linda que suene, aleluya No hay valor delante de Dios, aleluya Así que Dios bendiga, Dios guarde, Dios bendiga Los hermanos, los amigos que nos miran a través de la internet, aleluya Les enviamos un cordial saludo de parte de la iglesia Cerros del Líbano La iglesia que está ahí floreciente Cuidando hacia arriba, esperando nuestro Redentor, amén Aleluya Así que Dios bendiga, Dios guarde Espero que se sientan bien Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor Dios bendiga a los hermanos, amigos, aleluya, verdad Y también visita, amén, que nos visitan en este día Santo Dios Dios bendiga al hermano Casimiro El hermano, verdad, tuvo un tiempo con nosotros Que a veces pasan cosas ahí, verdad Pero Dios siempre, verdad, ha puesto ese amor ahí Ese amor sigue germinando, amén Y el hermano, pues, se sintió conmovido A ayudarnos para esta causa por la cual estamos pasando, verdad Y quiero serlo presente, notorio, delante del pueblo Él nos, verdad, José Que una ofrenda de 200 dólares, amén, aleluya Le damos la gloria a todo el Señor, amén, aleluya A veces nos rompemos la cabeza Nos jalamos los pelos de donde sale el dinero Pero Dios tiene los suyos, amén, aleluya Y le damos la gloria a Dios por eso, amén Así que vamos a estar en pie, iglesia Y vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor Ya el mensaje ha sido confirmado Pues el hermano Ángel nos confirmó el mensaje Le damos gloria al Señor, amén Yo de mi parte, le digo lo que voy a predicar Son unos cinco minutos Pero de ahí adelante hagamos lo que el Espíritu de Dios nos diga Vamos a ir al libro Evangelio según San Marco Capítulo 5, versículo 21 al 34 Cuando usted lo diga, dígame amén The Gospel of St. Mark chapter 5, verses 21 to 34 And when you have it, you may say, amén Amén St. Mark The Gospel of St. Mark chapter 5, verses 21 through 34 El Evangelio según San Marco, capítulo 5, versículo 21 al 34 Cuando lo tenga, dígame amén 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 Estamos todos ubicados ahí Amén Leemos así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia que espera y va al cielo Dice Amén Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla Se reunió alrededor de una, de él una gran multitud Y él estaba junto al mal Y vino de los principales de la sinagoga llamado Y vino, perdón, y vino uno de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio, se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija, mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y vivirá Fue pues con él Y le seguía una gran multitud Y le apretaban Pero una mujer Que desde hacía doce años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Aleluya Porque decía Si tocare tan solamente su manto Seré salva Y enseguida La fuente de sangre se secó Y sintió en el cuerpo Que estaba sana de aquel azote Luego Jesús conociendo en sí mismo El poder que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron Ves que la multitud te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor Para ver quién había hecho esto Entonces la mujer Teniendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postó delante de él Y le dijo Toda la verdad Y él le dijo Hija Tu fe Te ha hecho Salva Ve En paz Y queda sana De tu azote Amante Dios Dios y Padre celestial Dios de amor y de paz Dios mío Señor en esta hora Padre eterno Vengo delante Tu santa y divina presencia Dios Pidiéndote Jehová Como siempre te he dicho Dios mío Te he pedido Y te he rogado Mi Dios santo Aleluya Que brinque El Dios eterno Sobre toda mi torpeza Jehová Aleluya Señor Y que mire tu pueblo Jehová Aleluya Señor el amado Mire nuestra condición Por donde estamos pasando Dios mío Y que nos hables Jehová Aleluya Como tu señor Siempre lo ha hecho Mi Dios santo Atamos Jehová Todo poder ortagónico Toda malicia del diablo Dios Todo pensamiento negativo En esta hora Señor Lo atamos en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Dios mío Le atamos aquí En las conetas del infierno Mi Dios amado Y a ti señor Yo me encargo Jehová De darte toda la gloria Y toda la honra Dios mío Aleluya Oh mi alma Te adora Señor Usted puede Hermano Sacrificar una alabanza Dejela que salga Aleluya Oh mi alma Te adora Dios mío Porque que sacrifica Alabanza Honra la gloria De Jehová Bendecimos tu nombre Señor Tú eres grande Tú eres poderoso Jehová Tú eres grande Y poderoso Dios mío Mi alma Te adora Señor Mi alma Te adora Jehová Mi alma Te adora Dios santísimo Aleluya Oh toda la gloria Y toda la honra Es tuya Mi Dios Toda la gloria Y toda la honra Es tuya Jehová Paseate Sopla 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 Señor Sopla los cuatro Vientos Espíritu Santo Espíritu Santo De Jehová Oh mi alma Te adora Mi alma Te adora Mi alma Te adora Señor Conquiste Conquiste Aleluya Conquiste 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 El Espíritu Santo Aleluya Oh mi alma Te adora Dios mío Abrace Abrace A Jehová Abráselo Aleluya Oh mi alma Te adora Dios mío Sienta El calor Del Espíritu Siente Si abrazo Santo Siente El poder De Dios Aleluya Oh bendito Sea tu nombre Señor Oh glory 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 Aleluya El enemigo Te quiere Rogar La bendición El enemigo Te quiere Apagar El gozo Oh pero El diablo es un mentiroso, él es padre de toda mentira, aleluya él te ha puesto en la cabeza y ha dicho está enfermo, está enferma pero dile no es mentira tuya, el Señor Jesucristo llevó mis enfermedades allí en la cruz del Calvario y por su llaga he sido curado por su llaga he sido sanada, aleluya, y yo te clamo esa sanidad en el nombre de Jesús, me declaro sano me declaro sana en esta hora bendito sea la gloria de Dios, oh mi alma te adora, Señor hay poder, hay poder, hay poder en la alabanza, iglesia hay poder en la alabanza hay poder en la alabanza, aleluya hay libertad hay liberación, oh mi alma te adora, te rompen las cadenas oh se pudre el yugo cuando la unción de Jehová llega, el yugo se pudre a causa de la unción de Jehová bendito sea tu nombre Señor oh el vive oh el vive oh el vive aleluya oh he's alive, aleluya he's not dead, aleluya he's alive, aleluya he's the king, the king and Lord, Lord, aleluya he's the alpha, he's the omega aleluya he's Joshua, Amashia, Chiquenda aleluya, oh mi alma te adora, Señor oh Dios, le bendiga te puede sentar te puede sentar pero no sienta la alabanza hermano oh mi alma te adora, Señor oh glory, glory, glory aleluya hay poder en tu nombre, Señor Dios, aleluya Dios, aleluya ha confirmado este mensaje Santo Dios por medio de nuestro hermano primero que yo he estado en el hermano estaba de testigo he estado, verdad por traer este mensaje ya hace como un par de semanas he estado por traer este mensaje pero al Señor no le ha placido hasta el día de hoy anoche mientras, verdad yo estaba ojeando para traer un mensaje por el Señor me llevó me guió por el Espíritu a este el Espíritu que por el Señor este es el día el cuerpo escogido para este mensaje y mire que lindo que me lo confirma como el hermano canta aleluya tocando el borde del manco amén aleluya bendito sea tu nombre Señor amado pero vamos a hablar bajo el tema estás tocando o estás apretando aleluya estás tocando o estás apretando el manto gloria a Dios estás tocando o estás apretando el manto mi alma te adora Dios amado aleluya 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 porque a veces iglesia pasamos por cierta verdad crisis pasamos por ciertos problemas aleluya y a veces por nosotros como que en vez de tocar el manto de Jehová lo que hacemos que estamos ahí siempre apretando pero nunca tocamos aleluya y si Dios no nos toca iglesia aleluya el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios no nos toca usted no siente el toque usted puede tocarla aleluya oh mi alma te adora señora aquella mujer cuando la multitud venía y seguía Jesucristo hermano venía caminando apretándolo aquella mujer tenía una necesidad aquella mujer sabía que si ella se llegaba a Jesucristo aleluya y ella decía entre sí y hablaba no se sabe la historia dice que su nombre era Verónica bendito sea la gloria de Dios cuando uno busca y escudriña se cree que su nombre era Verónica pero sea el nombre de Verónica María Marta el nombre que fuera era una mujer con una necesidad era una vida que tenía una necesidad aleluya y aquella mujer miraba a la y observaba a la multitud como apretaba el Señor gloria a Dios pero ella dijo yo no voy a ser parte de los que la aprietan aleluya yo voy a tocarlo bendito sea la gloria del que vive mi alma adora Dios aleluya porque ella sabía que si lo apretaba no iba a surgir nada si ella apretaba iba a ser parte del grupo que estaba apretando pero ella quería hacer una diferencia ella quería llegar donde estaba Jesús y a tocarlo mi alma adora a Dios aleluya porque cuando tocamos al Señor hermano hay algo que siempre sucede sale poder hay virtud que fluye bendito sea la gloria de Dios el poder de Jehová nos transforma el poder de Dios nos toca aleluya por eso usted ve gente que todavía siguen igual porque lo que están es apretando todo mi alma adora Dios aleluya todavía siguen apretando y el Señor los tiene ahí a su lado hasta que ellos por ellos mismos se compensan y vea que no es solo apretar sino que hay que tocar bendito sea tu nombre Señor porque cuando apretamos hermano hay inseguridad estamos apretando por esa inseguridad de que me voy a caer pero cuando tocamos hay una seguridad de que estamos ahí aleluya en la presencia de Jehová de que Dios nos va a libertar de que Dios va a romper cadena bendito sea tu nombre Señor pero hay gente que lo que hace siempre es ahí apretar 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 cuando damos ese toque de fe hermano las cosas cambian todo es transformado bendito sea tu nombre Jehová cuando saqueo se subió al árbol él sabía la fe de saqueo era de ver a Jesús él dijo si yo subo al árbol yo voy a ver a Jesús con la mirada lo toco bendecimos tu nombre Jehová pero si me quedo donde está la multitud lo que voy a hacer es que voy a estar apretando y ya yo estoy canso de apretar oh bendito sea la gloria de Dios diga a usted mismo yo estoy canso de apretar de ahora en adelante yo voy a tocar a mi Cristo bendecimos tu nombre Jehová aleluya de hoy en adelante Señor yo me comprometo que te voy a tocar Jehová me voy a meter contigo voy a subir al monte bendito bendito sea tu nombre Jehová pero para subir al monte iglesia tenemos que purificarnos tenemos que santificarnos porque hay que subir con manos limpias bendito sea la gloria de Dios gloria de Dios por eso nos dice quien subirá el monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de mano y puro de corazones el que no ha elevado su arma cosas vanas ni ha jurado con engaños aleluya y ninguno de nosotros hermanos somos dignos aleluya ninguno de nosotros podemos subir aleluya con manos limpias un corazón puro el único que subió ante la presencia del Padre que subió mi alma que adora a Dios mío que subió con esas manos santas ese corazón puro que llevó su alma al trono del Padre pues Jesucristo el único bendito sea tu nombre Señor oh mi alma te adora Dios mío ahora por medio de Jesucristo Él nos dio poder nos dio virtud nos dio autoridad para que nosotros hermanos cuando tocamos el manto subimos a la presencia de Jehová oh gloria aleluya oh mi alma te adora señora pero hay gente que quiere subir al trono apretando y apretando no vamos a ningún lado iglesia apretando no vamos para ningún lado aleluya apretado lo que hace uno se vuelve una sardina usted no ve la tita sardina que cuando la abren todas esas sardinas están ahí apretado apretado aleluya mi alma te adora Dios mío pero cuando uno toca uno se suelta aleluya cuando uno toca hermano comienza la unción de Dios a manifestarse comienza el don y la gracia de Dios a manifestarse en uno aleluya y uno comienza a ejercer lo que Dios le ha dado gloria a Dios pero mientras seguimos apretando aleluya no vamos a hacer nada alabado sea la gloria del que vive la Biblia nos relata hermano aleluya cuando habla de esta mujer pero antes de que la mujer llegara había un hombre que tenía una necesidad un hombre que estaba pasando por una situación aleluya caótica por una situación hermano alarmante una situación sufriente aleluya este hombre aleluya era principal de la sinagoga las sinagogas tenían aleluya varios aleluyas principales pero este principal de la sinagoga reconoció que en Jesucristo hermano había libertad que en Jesucristo había poder aleluya que él podía resucitar los muertos que él podía levantar el paralítico o que él podía darle oído al sordo bendecimos tu nombre señor pero hoy en día la iglesia del señor hermano o mejor dicho parte de la iglesia de Dios está cabeceando parte de la iglesia de Dios está dudando parte de la iglesia de Dios está apretando mi alma adora a Dios aleluya por eso es que no vemos milagros por eso es que no vemos prodigio bendito sea tu nombre señor porque hay una duda entre el hombre aleluya no sabes si tocamos o apretamos bendito sea tu nombre señor y el señor quiere que le toquemos aleluya y relata la palabra aleluya dice y aleluya mi alma te adora Dios mío que cuando Jesús venía pasando iglesia alabándose a la gloria de Dios dice y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte aleluya está hablando a Capernaum hermano a la otra parte de Capernaum cuando llegó a Capernaum había una multitud que le estaba esperando mi alma adora Dios cuanto están esperando el señor oh glory tan solo cuatro o cinco están esperando aleluya cuanto estamos esperando aleluya mi alma te adora Dios mío despierta tú que duermes aleluya oh mi alma te adora Dios mío oh porque nuestro Redentor se acerca aleluya alabado sea tu nombre señor oh dice aleluya y se juntó a él una gran compañía y estaba junto al hermano aleluya dice significa que ciento aún miles lo esperaban en la orilla para que volviera a Capernaum y aquí vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo aleluya oh y luego que le vio se postró a sus pies hermano aleluya porque viene que haber una postura delante Jehová oh mi alma adora venimos con un corazón artigo delante de Dios tocando aleluya y para uno tocar hay que postrarse ante Jehová humillarse ante su presencia aleluya hay gente hermano que quieren recibir un milagro porque se creen yo soy fulano fulano de tal yo me merezco el milagro aleluya Dios está comprometido a darme el milagro mi alma adora a Dios mentira del diablo aleluya tienes que pagar el precio aleluya Jesucristo vino aleluya a comprarnos y para comprarnos tuvo que pagar un precio aleluya oh mi alma adora a Dios dijo mi pueblo está perdido mi pueblo anda herante aleluya mi pueblo está bajo el yugo de esclavitud y yo tengo que dila aleluya hay que pagar un precio aleluya oh this price this ransom aleluya yo voy a pagar el precio bendito sea la gloria de Dios y hoy en día queremos las cosas en bandeja de plata sin pagar un precio bendito sea tu nombre que lindo le queda con mucha gente oh porque yo me lo merezco señor yo me lo merezco no te mereces nada tienes que pagar un precio aleluya ay lo sabía aleluya un hombre hermano oficial de la sinagoga pero él sabía que dentro de la sinagoga no iba a recibir el milagro de su hija él sabía que tenía que llegar donde estaba Jesús él sabía que tenía que dila tocar el borde tenía que tocar aleluya la unción al poder bendito sea tu nombre señor amado aleluya hay gente que quieren tocar aleluya recibir la unción al poder apretando aleluya mi alma te adora señor apretando en la cama apretando frente al televisor aleluya apretando hablando allá cosas que no que no que no le adoran a Dios aleluya son cosas que no agradan a Dios perdón mi alma adora a Dios dos cosas hermano que están más delante de Dios y así quieren que Dios le dé la bendición mi alma te adora señor mientras tanta gente le esperaba hermano pero aleluya gente gente que apretaban estaban esperando que llegaran pero esa gente hermano lo que estaban era apretando estaban detrás de Jesús por los panes y los peces lo que hoy en día vemos mucho por panes y peces aleluya alabanza el que vive para siempre señor yo quiero que tú hagas esto por mí cuando tú me lo des entonces yo me voy no esto hermano aleluya el señor conoce el corazón aleluya alabanza el que vive para siempre y Dios sabe quien es el que viene a tocarlo y quien es el que viene a apretarlo aleluya y cuando está el señor los deja que sigan apretando porque tarde o temprano lo tocan o revientan bendito sea la gloria de Dios oh mi alma te adora Dios mío porque dice que el vino fresco el vino nuevo no se puede echar en odre vieja porque se echen a perder los dos mi alma te adora señor en otras palabras que la Biblia dice que tiene que estar el odre nuevo y el vino nuevo para que los dos se fermenten al mismo tiempo bendito sea la gloria del que vive y cuando viene aquel apretando apretando Dios lo deja para que al tiempo se transforma aleluya se renueva aleluya entonces el de este aleluya oh mi alma adora a Dios ese tesoro hermano ese excelencia ese poder ese regalo en ese vaso nuevo aleluya pero si el vaso no es transformado revienta o se salva bendito sea la gloria de Dios Dios es grande y poderoso hermano aleluya mi alma te adora Dios mío y dice y aquí vino aleluya cuando vino y luego le vio y se postró a sus pies una postura de adoración y le rogaba mucho aleluya diciendo mi hija está a punto de morir gloria a Dios mi hija está a punto de morir una súplica apasionada hermano aleluya realmente ella probablemente murió al mismo tiempo que Jairo afortunaba a Cristo quizá en ese mismo tiempo que él estaba ahí apostrado delante del Señor quizá su hija ya hubo muerto aleluya oh mi alma adora a Dios pero él no estaba apretando él estaba tocando bendito sea la gloria del Señor y el Señor conoce él entiende nuestras necesidades iglesia hay que tocarla hay que tocarla Cristo bendecimos tu nombre Jehová cuando tocamos el poder hermano cuando hacemos contacto con el poder de Dios aleluya se rompen las cadenas oh mi alma te adora Dios mío se va la enfermedad cual sea tiene que desaparecer oh gloria el que vive porque cuando Cristo llega todo cambia iglesia aleluya Jairo subió al palo aleluya al árbol psicómoro pero cuando él subió al árbol Cristo le dijo oh desciende aleluya saqueo perdón le dijo saqueo desciende porque hoy es menester que yo entre pose en tu casa mi alma te adora Dios mío en otras palabras hoy yo he llegado para que tú me toques todo el tiempo me miraba me ha mirado he visto como la gente me aprieta pero hoy yo estoy aquí para que me toques aleluya para que toques hermanito bendito sea tu nombre Señor oh mi alma te adora Dios mío y Jairo y Jairo hermano dijo no es menester que yo descienda porque hay gente hermano que todavía quieren estar subido en el árbol y el que está en el árbol ustedes saben quién es el que está subido en el árbol la serpiente o la serpiente antigua aleluya él estaba comiendo del árbol él estaba subido del árbol pero él dijo yo hoy lo voy a cansar hoy yo no voy a comer más del fruto del árbol hoy yo voy a descender y voy a tocar el borde voy a tocar el manto mi alma te adora Señor y cuando descendió tocó hermano la serpiente desapareció aleluya pero hay gente que está en el mano mordido picado por la serpiente por la víbora aleluya y la víbora la tienen acomodada en la mano y el Señor quiere que hoy de hoy en adelante muchos tú que me veas a través de la página del internet el Señor te dice que sacuda la víbora aleluya ya no la acomode más ya no la caliente más sacúdela shake loose that viper aleluya bendito sea la gloria de Dios oh mi alma te adora Dios mío oh bendito sea tu nombre todo este tiempo la he tenido en la casa oh this time you have the viper inside the house God is telling you shake loose that viper aleluya bendito sea tu nombre Señor oh glory aleluya oh mi alma adora a Dios es tiempo iglesia es tiempo tú que me miras a través de la internet aleluya el tiempo es corto aleluya y Cristo se acerca oh mi alma adora a Dios y tú aquel que esté apretando puede ser que se quede hay que estar tocando el manto bendito sea tu nombre Señor oh mi alma te adora Dios amado aleluya oh tú eres grande Señor mi alma tiene sed de ti oh Dios amado aleluya ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y diga el griego realmente dice para salvarla de la muerte aleluya que fe positiva hermano ven y pon tus manos sobre ella para que ella resucite aleluya para que ella levante de entre los muertos bendito sea tu nombre de Jehová que fe minuina hermano aleluya este hombre estaba tocando hermano bendito sea tu nombre Dios este hombre estaba tocando aleluya porque él sabía que si Cristo llegaba a su casa aleluya aquello que estaba transformado aquello que el enemigo iba obligado al revés aleluya cuando Cristo entrara mi alma te adora Señor iba a ser transformado oh Gloria el que vive para siempre quizás hermano aleluya oh mi alma te adora Dios mío oh tu esposa tu esposo aleluya no le está sirviendo el Señor están viviendo una vida aleluya oh que no le agrada a Dios pero cuando tocamos el manto mi alma adora Dios aleluya cuando tocamos el manto y traemos a Cristo a la casa aleluya oh bendito sea la gloria de Dios él mira y dice quien es ese que está ahí quien es esa ese es mi esposo Señor es un borrachón oh mi alma adora Dios y yo le he hablado pero ese no hay quien lo cambie y Cristo le dice no temas oh porque hoy es menester que yo pose en tu casa hoy tú has tocado mi manto hoy vas a ver el poder manifestado vas a ver mi gloria bendito sea tu nombre Dios oh quien es ese Señor quien es ese que está ahí esa es mi hija oh mi alma adora Dios ella es una loca está corriendo para arriba y para abajo hasta hoy llegó la correra hoy su vida es cambiada hoy su vida es transformada hoy ella resucita hoy ella es levantada mi alma adora Dios hoy ella ve la gloria de Jehová bendito sea tu nombre Señor pero hay que tocar el manto mi alma adora Dios bendito sea tu nombre Jairo entendió esto hermanos aleluya por eso él se postró aleluya pero a veces nosotros queremos las cosas que Dios haga esto y aquello pero no nos queremos postrar oh mi alma adora Dios queremos postrarnos delante Jehová queremos hacerlo con un corazón oh enaltecido aleluya oh bien orgulloso bien elegante aleluya oh el Señor le dijo escuche como dice en este versículo veinticinco si me estás siguiendo a través de la palabra dice y una cierta mujer oh mi alma adora Dios mío se cree que como dijo ahorita que su nombre era Verónica sea el nombre que fuera aleluya pero esta mujer había una necesidad en ella esta mujer hermano iba gastado todo lo que tenía en médicos aleluya a veces hermano tenemos más fe en los médicos terrenales que en el médico por excelencia que Cristo Jesús Señor nuestro aleluya oh mi alma te adora Dios mío es que yo hermano había orado por mi estalli diávit o no por mi sigo de la misma manera es porque tiene la fe en el hombre y no en Cristo mi alma te adora señores por el rato y orado por mí y todavía estoy enfermo enferma aleluya tú que me escuches a través de la internet si estás buscando la salidez del hombre todavía estás apretando toca a Cristo y verás la salidez en tu vida bendito juzga la gloria de Dios aleluya mi alma te adora Señor santo aleluya el hombre no sana el hombre no salva el que salve es Cristo Jesús es el que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí aleluya oh mi alma te adora Dios mío dice esta mujer aleluya la traducción dice como le dije que era Verónica que estaba con un flujo de sangre durante doce años hermano aleluya 12 years she had an issue of blood for 12 con 20 years aleluya tuvo ese flujo de sangre mi alma te adora Dios mío she was tired aleluya she spent every dime every penny she had on a doctor and every time she went to a doctor aleluya her stage was worse aleluya that she would be getting aleluya that she became aleluya and she saw Jesus and when she saw Jesus aleluya she saw the anointing oh she saw the healing power aleluya and she said if I only could get close to her if I could only get so close and I touched the bottom the garment aleluya oh I know I'll be here aleluya I know I'll be here oh bendito sea la gloria de Dios but I gotta touch the garment aleluya I gotta touch the garment tengo que tocar su manto mi alma adora Dios pero la gente hoy en día ve la manifestación del Espíritu ve como Jehová hermano manifiesta su gloria y a veces nos quedamos espectadores mirando al hermano como danza como habla lengua pero no mire diga señola yo quiero de lo que el hermano tiene yo quiero de lo que la hermana tiene señola toca 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 el manto no te quede apretando toca aleluya al que toca se le abre bendecimos tu nombre Jehová con mi alma que adora señor por eso no ha recibido nada porque no estás tocando aleluya está apretando cuando tú tocas se abre la puerta oh gloria aleluya mi alma te adora señor amado esa mujer entendió esto aleluya oh santo 12 años durante 12 años se refiere a una hemorragia constante durante que aquel periodo del tiempo una enfermedad femenina y había sufrido mucho de muchos médicos significa que había tenido un sufrimiento extremo a mano de esos médicos y había gastado todo lo que tenía muchos de estos médicos la habían tratado simplemente por el dinero sabiendo todo el tiempo que no podían ayudarla gloria a Dios que lindo aleluya a veces hermano vamos los médicos los médicos saben que ya la enfermedad no tiene remedio aleluya y ellos siguen recetándole esta pastilla le dan aquella otra pastilla te dan la otra me dan aquella y todas las pastillas que me estoy estragando aleluya me están haciendo daño a otras cosas me están dañando el hígado aleluya pero el doctor no le importa nada de eso el doctor lo que le importa es que usted le pague porque si no le paga lo tira para afuera mi alma se adora por eso cuando vamos al médico lo primero que le preguntan a uno cuál es el seguro que tiene aleluya si un buen seguro aleluya nosotros gracias a Dios aleluya que tiene mi esposa trabaja para el gobierno y tiene un seguro bueno y cuando vamos al doctor allí aleluya al Kennedy una vez fui con un dolor y allí seguida llegué a la hora de la comida me dio un clase de almuerzo allí daba comida aleluya mi alma adora Dios aleluya y mi esposa me dice cógelo porque eso el seguro lo paga y yo pues mi alma te adora señor hay poder en tu nombre señor échalo para acá porque si el seguro lo pagó es mío mi alma adora Dios bendito sea tu nombre señor pero si no hay seguro hermano le darte una pata a uno para afuera aleluya hay poder y aquella mujer parece que tenía dinero 12 años todo lo que tenía lo gastó los médicos santo dios y así hermano hay gente que pasan años y años y años en el evangelio en la iglesia como decimos por costumbre y usted lo ve que siempre son los mismos están igual no hay cambio no hay transformación y usted le pregunta como está hermano hermana como está ahí hay como el señor quiere santo el señor lo que quiere es que esté para adelante que prospere aleluya espiritualmente primeramente hermano aleluya porque el señor nos manda que busquemos su reino primeramente y toda su justicia y lo demás viene por añadidura aleluya bendito sea la gloria de Dios esa es palabra de Dios con mi alma adora Dios pero lo que pasa hoy en día es que buscamos las añadiduras primero y a Dios a lo último aleluya y no son puertas wey eso fue lo que hizo esta mujer ella estaba buscando las añadiduras estaba tocando perdón estaba apretando y ella apretaba si aprieto aquí aprieto allá aleluya voy a quedar sana pero cuando entendió aleluya que no era apretando era tocando aleluya cuando vio el poder vio la virtud mi alma te adora que se aproximaba que pasaba aleluya ella no se quedó allí en la sala de emergencia ella dijo no yo voy a ir detrás de la sanidad yo voy a ir detrás del poder bendito sea la gloria de Dios y hay mucha gente hermano que ven el poder de Dios manifestado y lo que hace es que siguen detrás pero no tocan oh mi alma adora a Dios no tocan se quedan de espectadores apretando bendito sea la gloria de Dios el Señor dice deja de apretar y tocame bendito sea tu nombre oh mi alma te adora Señor santo oh tu eres grande Señor amado aleluya y no queremos tocar porque para tocar hay que pasar trabajo santo para tocar hay que dejar ciertas cosas aleluya oh no todo el mundo toca a Dios hermanos aleluya para tocar hay que despojarse de muchas cosas aleluya oh en otras cosas despojar no quiere decir dejar aleluya porque hay gente que se despojan allá afuera pero está despojándose de demonios lo que hace que sí y lo que hace que están llenando más de demonios bendito sea la gloria de Dios despojar no quiere dejar de soltar todo aleluya dejar y tomar la cruz y seguir a Cristo bendito sea tu nombre Señor oh mi alma te adora Señor oh tu eres grande Señor dice había gastado todo y tenía que lo que tenía aleluya y nada había aprovechado antes le iba peor no le había ayudado absolutamente al contrario solo había empeorado la situación porque cuando seguimos tocando apretando hermano lo que hace que las cosas empeoran y cuando las cosas empeoran le echamos la culpa al Señor ahí que viene ese gran Señor pero por qué por qué yo Señor por qué a mí dejar de apretar póngame porque Él dice dejar de apretar póngame es tiempo de que toques aleluya mi alma te adora Dios mío a veces nos encerramos nos encuevamos hermanos en nuestra propia aleluya casita hacemos nuestro un cage aleluya nuestro cage aleluya nos metemos ahí en esa cajita y no queremos salir el Señor nos dice es tiempo de que salga a Lázaro le dijo Lázaro ven fuera mi alma adora Dios ya estaba allí apestoso hermano aleluya todo ahí amarrado en el sudario estaba apestoso hería dice la palabra en otras palabras apestaba y ahí hermano cuando nosotros nos amarramos nos enligamos en los negocios de la vida lo que ofrece el mundo apestamos a pecado bendito sea la gloria de Dios pero qué lindo cuando llegamos y tocamos aleluya el golpe de Cristo aleluya hermano ese mal olor del mundo se va a sufre se va aleluya entonces el olivo el aceite de Jehová nos santifica hermano nos purifica y comienza ese olor olivo bendito sea tu nombre Señor y ese es el olor que el diablo que el Señor nos reprenda no puede resistir aleluya porque cuando usted camina hermano por ese olor olivo lo que va aleluya ahí es la unción de Jehová mi alma adora Dios porque usted está tocando el mando bendecimos tu nombre Señor ahora las cosas son diferentes ahora las vemos hermano ahora vemos que cuando el enemigo nos ataca como que nosotros podemos hacerle frente aleluya como estudiamos esta mañana que salieron dice que verdad que corrieron tanto y tanto que ni dos estaban juntos mi alma adora Dios porque aquel que te hace la guerra que te hace la vida imposible hermano dice la palabra de Dios que Dios el de esa mesa en frente de nuestros angustiadores aleluya mi alma te adora ese es el Dios que le servimos hermanos pero tenemos que tocar su manto bendito tu nombre Señor oh tu eres grande Señor dice cuando ellos o yo hablar de Jesús el griego realmente dice el Jesús distinguiéndolo a él de todos los demás el Jesús hoy en día los otros días que había un Jesús aleluya Señor pero es verdad que sí pero ese Jesús no tiene poder ese Jesús de nombre mi alma adora a Dios y el nombre de Jesús es Jesús que nosotros le servimos oh mi alma adora a Dios es Jesús de los Jesús aleluya oh el rey de reyes señor de señores aleluya mi alma adora a Dios ese es el nombre que cuando clamamos en el nombre de Jesús los demonios tiemblan bendito sea la gloria de Dios el diablo se irrita el diablo se enoja oh mi alma te adora a Dios mío a mí él me dijo cada vez que mencionas ese nombre me haces daño y yo le dije por diablo te lo vas a beber puya porque yo le sirvo a Jesús el Cristo de la gloria mi alma te adora señor y le dije mal yo vengo en contra de tu reino en el nombre del reino de Cristo en el reino de Jehová oh mi alma te adora Dios mío porque más son los que están conmigo que tú que vienes en contra mía bendito sea tu nombre señor por eso es que me está haciendo la guerra aleluya pararon que votar y si aleluya oh porque el señor no va a dar espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio aleluya mi alma te adora señor si antes hermano cuando me hacían cosas afuera aleluya respondía de otra manera y andaba solo ahora tengo el respaldo del ejército de Cristo porque voy a temer ahora oh no temo a manada pequeña porque grande es en medio de ti el santo de Israel oh gloria aleluya bendito sea tu nombre señor oh tema lo que pueda hacerle el enemigo aleluya porque si Jehová con vosotros quien con de vosotros aleluya oh mi alma te adora señor ya estamos terminando aleluya cuando acabemos nos vamos bendito sea tu nombre señor oh mi alma te adora dios mío ahí dice vino por detrás entre la multitud aleluya la gran multidumbre de gente y tocó sus vestidos probablemente se refería escuché esto al toque del lombro del borde del manto tirando sobre apaga lo que se quema santo dios aleluya póngalo en vibriación y no deje que le robe el gozo que le prende el diablo y el celular también probablemente se refería al toque del borde del manto tirado sobre su hombro escuche eso el borde del manto tirado sobre su hombro y mucha gente cuando predican predicadores tú que me ves a través del internet y estás hablando diciendo que es el manto el borde de la vestimenta que le tocaba yo también un día prediqué y hablé y me confundí pero gracias a Dios que me sacó del error no es el borde abajo de la cúnica está hablando el borde aleluya se tiraban un manto encima mi alma te adora dios mío y llevaba unos flecos bendito sea la gloria de Dios y quizás eso fue lo que ella tocó hizo contacto con el borde oh mi alma adora a Dios cuando tocó el borde del manto de Ben Shalima suítalo mi alma adora a Dios salió virtud poder de Jehová salió oh bendecimos tu nombre Jehová oh glory glory aleluya hay que tocar el borde de Ben Shalima de Mansuita y Masoha la llama oh mi alma adora a Dios deja de apretar y toca el borde oh mi alma adora a Dios es que está tocando apretando aleluya abajo la vestimenta él quiere que le toque el manto trema soja la llama mi alma te adora Jehová oh tú eres grande y poderoso Dios mío oh te doy toda la gloria toda la honra tuya Jehová hay poder hay poder en tu nombre oh mi alma adora a Dios toca el manto hermano toca el manto el manto revansale y te avansalo oh mi alma te adora señor él está paseándose él se pasea toca el manto bendito sea tu nombre señor yo siento su presencia siento su presencia toca el manto toca el manto toca el manto mi alma te adora Jehová aleluya oh tú eres grande Jehová tú eres grande Dios mío mi alma te adora señora a veces dudamos iglesia y él se pasea él se pasea aleluya eso le pasó a aquella multitud que dudaba por eso no recibía nada pero aquella mujer tocó el manto comió alma te adora Dios mío aleluya probablemente se refería al toque del borde del manto tirado sobre su hombro que contenía una franja azul aquel que los judíos les requería llevar puesto para hacerles recordar que eran el pueblo de Dios aleluya eso era lo que le hacía hermano que los demás veían los judíos lo llevaban sobre sí cuando lo vían pasar decían es el pueblo de Jehová aleluya hoy en día hermano usted ve que la iglesia está vistiendo de general a mí de mi alma te adora oh bendito sea la gloria de Dios la iglesia quiere vestir como le dé la gana oh mi alma te adora Dios mío por eso aquí aunque habemos hagamos dos o tres iglesias pero aquí se viste conforme a la palabra de Dios aquí se anda conforme a la palabra de Dios bendecimos tu nombre señor estaba oyendo un mensaje que me expresó el hermano decía en el mundo sí pero en la iglesia no mi alma te adora señor porque allá podía hacer lo que te daba la gana allá pueden hacer lo que le dé la gana pero aquí no aquí Jehová es santo bendito sea la gloria de Dios y a Jehová se le sirve en santidad bendito sea tu nombre señor oh gloria el que vive por eso muchos se van no aguantan la palabra dicen no porque solo dicen por mí oh mi alma te adora Dios mío estos son cristianos malcriados perdonando la expresión oh mi alma te adora señor me voy porque allí el hermano me dijo esto el pastor dijo aquello mentira del diablo te vas porque ya te estaban trabajando mi alma te adora señor ya estaba mirando la cerca estaba mirando la grama del otro lado oh mi alma te adora señor todo lo peor y se empezó de tocar y comenzó a apretar oh mi alma te adora señor aleluya hay gente hermano que Dios los lleva a otros lugares porque esto Dios los saca de un lugar y los pone en otro pero es Dios cuando Dios los mueve hermano vemos la gloria de Dios pero hay gente hermano que se van porque se enojan por cualquier cosita cristianos increíbles por cualquier cosita se enojan se le paró el hermano encima del callo ya me voy porque la cogió pormigo y como dijo el hermano predicador el día si no quieres este padre nos callo por los pies de abajo la banca santo Dios mete los pies de abajo la banca y no se te para que nos callo oh gloria aleluya mi alma adora a Dios alabanza el que vive y dice porque decía significa que ella siguió mire esto diciéndole repetidas veces a sí misma o aún posiblemente a otro quizá hablaba consigo misma o con otra persona ella decía si tocare quiere decir que está hablándose con ella misma o hablando con otra persona si tocare mi alma adora a Dios aleluya tocare tan solamente su vestido seré salva corresponde a su nivel de fe y luego inmediatamente la fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote y ella sabía que fue sanada que lindo aleluya cuando la fe es puesta en acción hermanos aleluya justo esa fe en acción aleluya ejecutó la fe y recibió la salida bendito sea tu nombre señor pero a veces no yo tengo fe por ponerla en acción yo tengo fe que Dios me va a sanar por metiéndome está ahí no lo que da aleluya oh mi alma te adora Dios mío yo tengo fe aleluya oh pero estoy dudando mi alma te adora señor yo tengo fe que Dios me va a dar el dinero hermano que necesito aleluya pero no me voy a volver loco tocando puerta por puerta aleluya dame chavo dame chavo no si Dios me llamó Dios me respalda bendito sea la gloria de Dios oh mi alma te adora Dios mío a veces Dios nos tiene que meter al horno hermano para que nuestra fe sea aprobada bendito sea tu nombre señor yes aleluya oh glory aleluya aleluya a veces el señor le permite al diablo que coja el horno le suba grado aleluya porque quizás estoy bien cómodo aleluya en el grado que estoy al señor y se apretale aleluya el grado un poquito para que se levante mi alma te adora señor para que se levante y toque el volte bendito sea la gloria de Dios porque en el grado que estoy lo que estoy apretando oh mi alma te adora señor me está entendiendo iglesia aleluya hay poder aleluya Dios bendiga al hermano que dijo santo Dios aleluya santo tú eres Jehová hoy cuando ella sintió esa sanidad dijo aleluya y luego Jesús hermano aleluya y luego la fuente de sangre se secó y ella sintió que en su cuerpo que estaba sana de la sopa y ella sabía que fue sana y luego aleluya Jesús inmediatamente conociendo en sí mismo la virtud o poder que había salido de él volviéndose a la multitud a la multidumbre dijo quien ha tocado mis vestidos santo aleluya le hace una pregunta quien ha tocado mis vestidos bendito sea la gloria de Dios ahora piensa todo el mundo gloria a Dios se volvió loco Jesús corta gente apretándolo y ahora él dice quien ha tocado mis vestidos está loco así hermano las cosas del señor para la gente allá afuera es locura pero para nosotros que es poder de Dios aleluya mira que lindo porque sigue más allá aleluya y dice el Espíritu Santo no le anticipaba que sería conveniente en esta oportunidad revelarle quien le había tocado a veces el Espíritu de Dios no nos revela todo hermano porque a veces no le mandamos seguida porque hay un hombre que vengo por el bolí voy a hacerlo no a veces el señor está quieto para que uno espere en su tiempo está entendiendo él era Dios Jesús Dios es la persona Jesús pero él no está dando ejemplo él es el camino del Espíritu Santo a veces no nos revela todo ahí de inmediato a veces el señor quiere para que nosotros esperemos en su tiempo mi alma adora a Dios porque si metemos la mano rápido dañamos todo y un poquito un poquito de levadura leuda toda la masa después que dice la Biblia de engranar el mundo entero perder al final de su alma después que aunque tanto que yo predicaba que yo estoy a lo último me cocoto que triste el señor dice tranquilo mire que lindo y mire como sigue aleluya santo tú eres y le dijeron sus discípulos ves estamos en el versículo 31 ves que la multitud te aprieta y tú dices quien me ha tocado el 22 el 32 y él miraba alrededor para ver a la mujer que lo había hecho esto sabía que era una mujer aleluya mi alma te adora Dios mío él está mirando buscando a la mujer en otras palabras iglesia que cuando usted toca aunque hay muchos apretando aleluya usted y yo tocamos el señor sabe que usted y yo somos los que estamos tocando mi alma te adora aunque hayan muchos tocando apretando pero cuando tu necesidad es grande y toca el señor sabe que eres tú bendito sea la gloria de Dios quizás en el tiempo en el momento no sienta nada pero cuando el señor uno le dice señor fui yo aleluya entonces el señor derrama poder bendito sea la gloria de Dios gloria el mate adora el señor aquella mujer hermano ella tocó y inmediatamente que tocó recibió sanidad ay cesó el flujo de sangre doce años tocando en las puertas de los médicos gastó todo lo que tenía doce años santo Dios y en un instante tan solo con tocar el borde quedó aleluya que lindo mi señora aleluya mi alma te adora entonces el 33 dice entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en sí había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad por eso hay veces que viene gente hermano aleluya se dan 5 minutos más y usted lo ve que viene uno y ora por el hermano predicado y sabe y el hermano y uno orando por ellos y yo masticando el chicle aleluya y uno ora por ellos y yo y era así quiere sanidad no realmente ¿me está entendiendo? todavía están apretando apretando porque no quieren soltar lo que quieren que para tocar hay que soltar oh mi alma adora a Dios eso son 20 pesos cuatro días aleluya para tocar hay que soltar ¿me está entendiendo? they are thinking oh mi alma adora a Dios y dijo dice demuestra que ella ya buscaba la misericordia así como ella anteriormente había buscado la santidad sería concedida también primero buscaba la sanidad recibió sanidad ahora cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? ahora ya viene buscando la misericordia oh gloria aleluya eso ahí hermano es grande mi alma adora a Dios yo quisiera tener más tiempo para explicarlo porque primero buscó la sanidad le encontró ahora quiere la misericordia aleluya porque hermano a veces nosotros ay ya Dios me sano ya con eso me conformo no tenemos que ir más allá aleluya bendecido sea la gloria de Dios mi alma te adora Dios mío dice y él le dijo ahora mira acá en el 25 dice una cierta mujer ahora que en el 34 ¿cuánto tienen la pibia abierta? ¿verdad que sí? mira la diferencia ahora en el 34 le dice ¿cómo le dice? la iglesia ¿cómo le dijo? y le dijo y le dijo ¿cuál nombre? hija ¿no le dijo mujer? ¿verdad? ahora la incluyó en la familia hija aleluya porque cuando soltamos y tocamos hermano entramos a la familia del Señor mi alma adora a Dios nos vestimos de la vestimenta de la iglesia de Dios aleluya bendecimos tu nombre Señor porque estamos apretados vestidos con el manto oh del mundo y el Señor dice desciende deshacete del manto de inmundicia y vístete del manto de santidad bendecimos tu nombre Señor para tocar hay que soltar hay que soltar el mundo hay que soltar los malos deseos hay que soltar iglesia aquello que nos agrada y venir remasójala y basuita manso a la presencia de Jehová oh sostrarnos el símbolo de hermano de humillación ante Jehová aleluya para que la presencia de Dios nos cubra aleluya oh Él vive aleluya yo siento el fuego de Jehová iglesia yo siento el fuego de Dios yo no sé de ti pero yo siento el fuego de Jehová bendecimos tu nombre Señor oh mi alma te adora ya nos vamos aleluya y Él le dijo hija en el versículo 25 aleluya ella fue distinta simplemente como una cierta mujer ahora la llama hija que se refiere a la relación en la relación Él en efecto la había hecho miembra de la familia de Dios aleluya oh gloria aleluya mi alma te adora Señor esa es la sangre iglesia esa es la sangre de Cristo aleluya ahora le dice tu fe te ha hecho salva primero la sanó ahora la fe la salva si Él no nos toca mire esto lo que le dijo ahorita podemos tocarlo a Él ve en paz ella mire gana la salvación así como la sanidad y queda sana de su azote quiere decir que la enfermedad nunca volvería aleluya si Dios sana hermano la enfermedad no vuelve a la casa y si quiera tocar la puerta uno tiene el poder para reprenderla bendito sea la gloria de Dios me está entendiendo porque ahora es la virtud el poder de Dios que sale y nos sana hermano aleluya para inocitar esa fortaleza para que cuando si vuelve algún día se entoja de dar la vuelta por la casa y entrar usted tiene el poder para reprenderla decirle yo te reprendo en el nombre de Jesús porque el Cristo de la gloria me ha sanado y si yo soy sano aleluya si Cristo me sanó soy verdaderamente sano porque aquel Hijo del Hombre de libertad será verdaderamente libre aleluya y el Hijo de la gloria será libre en el día aleluya con mi alma te adora Señor Santo Dios pero hay gente que todavía dicen Dios me libertó y estamos enredados con un pot de espagueris oh Santo Dios aleluya mire que espagueris usted el chef el 10 usted lo abre todo espagueris cuando mira tiene sus pelotitas de carne aleluya y así hay muchos aleluya muchos espagueris y mucha carne Santo Dios aleluya y el Señor quiere que deje la carne aleluya aunque sea cometeros espagueris mi alma te adora Señor aleluya dice y hablando aún él hablaba a la mujer vinieron una cierta persona de la casa del oficial de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molesta aún al maestro mire la fe de esta cierta persona que Dios que Dios este informe no fue tan alta para creer que Jesús podía resucitar a un muerto aleluya así hay mucha gente dentro de la iglesia que dudan ay hermano estoy pasando tengo esta enfermedad y en vez de decir hermano vamos a orar al Señor para que Dios le sane pues hermano venga porque lo voy a llevar al hospital de emergencia y todos pasamos por eso iglesia hay que ser sinceros una vez yo leeró gloria a Dios aleluya el hermano santo una vez estaba enfermo tenía la muela hermano santo aleluya y yo mismo le dije siervo vaya el dentista vaya el doctor chequese y él siguió por el dolor y dijo no yo tengo fe que Dios me va a sanar y yo lo sano aleluya Dios lo sanó hermano aleluya porque Dios es poderoso gloria en obra aleluya Dios Dios obra pero a veces lo pedimos yo lo creo pero dudando en el corazón con la boca decimos creo pero por el corazón en dudamos tanto Dios aleluya y así vino esta persona que vino a traer el informe a Jairo pero luego Jesús oyendo esta razón que decía él oyó por casualidad lo que estaba diciendo dijo el oficial de la sinagoga no tema solamente Jesús le dijo deja de temer y sigue creyendo eso ahí vamos a terminar eso es lo que el Señor nos dice está ahí Dios me habló ni siquiera esta palabra pero está ahí Dios me administró me dijo no temas cree solamente de estar con el cántico que el cielo me trajo aleluya yo gracias Señor que tú todavía me sigas hablando Dios aleluya oh gloria el que vive para siempre aleluya gracias Señor porque todavía tú nos hablas y tú nos amonestas aleluya el Señor le dice aleluya en esta tarde no temas cree solamente mi alma te adora señora cree solamente aleluya y para querer tiene que dejar de apretar y tocar el manto Dios te bendiga Dios te guarde aleluya oh amigo tú que me escuches a través de la internet oh y estás viviendo una vida desordenada delante de Dios Dios te dice en esta tarde oh cuando escuches este video el Señor te dice que Él te ama Él te espera con las manos abiertas tan solo lo que tienes que hacer es rendirte quizás está enfermo enferma ha gastado todo lo que tienen los médicos pero el Señor te dice la solución a tu problema soy yo ven a mí ven a mí estás cansada y trabajado vení a mí y yo te haré descansada bendito sea la gloria del Señor aleluya si alguien desea adoración el altar está abierto oh mi alma te adora Dios oh Dios gloria 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 hay tiempo todavía hay tiempo gloria o déjalo gloria 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 ¡Gracias! Amén. 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 Y en esta tarde interdisciplinary ves el Señor Dios me ha Zachary y me hagan esa locura. Amén. 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 Tienes perdón, ni tendrás entrada, ni tendrás entrada en aquella mansión. Si en esta tarde me viene el Señor, ¿cuál es la excusa que le vas a ir a por él? No tienes excusa, ni tienes perdón, ni tendrás entrada, ni tendrás entrada en aquella mansión. Si no vas a ir a entrar en tu santuario, ¿cuál es la excusa que le vas a ir a por él? Si no vas a ir a entrar en tu santuario, ¿cuál es la excusa que le vas a ir a por él? Si en esta noche me viene el Señor, ¿cuál es la excusa que le vas a ir a por él? No tienes excusa, ni tienes perdón, ni tendrás entrada, ni tendrás entrada en aquella mansión. Si en esta noche me viene el Señor, ¿cuál es la excusa que le vas a ir a por él? No tienes excusa, ni tienes perdón, ni tendrás entrada, ni tendrás entrada en aquella mansión. Si en esta noche me viene el Señor, ¿cuál es la excusa que le vas a ir a por él? No tienes excusa, ni tendrás immediately de散az, ni tendrás blueberry sin perdón. No tienes excusa que le vas a ir a ir a por él, no tendrás Cubaあれ impatarte, ni назвать Ecuador. ¡Gracias! 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 Yo quiero ser, yo quiero ser, un pacto de amor. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Le adoramos a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Yo quiero ser un pacto de amor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!